bueno amigos hoy les voy a pasar un video para que una gallina pueda partir más de 20 huevos, que tenga más de 20 pollitos pongan atención que les voy a explicar muy bien para que una gallina tenga muchos pollitos más de 15 o 20 le va usted a poner 10, 11, 12 huevos a la gallina que está aquí y otros días le va a poner aquí un cartoncito así con un foco un foco del 40, un foquito del 40 que no sea más porque se calienta mucho los huevos y un cartoncito así como está este, le adapto un cartoncito con hoyitos para que no se calienten los huevos, estén calientes pero que esté entrando el aire va a ser como una incubadora, no necesita tanta ciencia hacer una incubadora en todos los huevos los va usted a poner ahí son este, unos 10 huevos ahí y unos 10 la gallina se los pone primero a la gallina bueno se ponen 10 la gallina y 10 ahí y un día que los tenga la gallina y otros se los cambian para allá así los va cambiando, se los va cambiando para que vayan partiendo igual, vayan incubando igual al mismo tiempo recuerde son 28 días los 28 días ya antes empiezan a partir los aquí los huevitos, los huevos mire, por eso aquí puse 11 huevos partieron 10 pollitos, ya nomás quedó uno por eso para que no le falle para que no le falle aquí le va a hacer esta marca, mire aquí, al huevo mire, hace una marca así eh, así para que para que cuando usted venga cuando tenga ahí en el foco nomás los huevos diario todos los días los va usted a voltear va usted a poner el huevo así a medio día lo voltea usted a boca abajo así, mire así dos, tres veces al día para que se vea usted dando cuenta que ya los volteó todos al rato viene y lo vuelve a voltear así el huevo eh si quiere usted se moja las manos con agua y los, como que los humedece los huevos ahí con los tres dando vuelta ese es salguito pero no necesita entonces ya le dije lo va marcando así dos, tres veces al día cuatro veces en el día si puede usted los va volteando los va volteando ya en la noche se los pasa a la gallina y los de la gallina los pasa ya no pasa nada ellos mejor mejor porque se voltean los huevitos como que se traspalean como se dice pues no, no les pasa nada entonces mire le voy a enseñar aquí ya los partió todos los kilos del cartón mire aquí al mismo tiempo aquí la gallina está partiendo sus pollitos mire 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 ahí está mire aquí tiene más pollitos esto ya se los podemos ir quitando aquí también mire aquí se los podemos ir quitando los echamos allá al cartón mire aquí los echamos aquí mire con nosotros mire mire aquí apenas partió otro mire 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 estos partieron aquí y estos aparte nos están partiendo la gallina mire aquí está un tiernito que apenas están haciendo mire mire entonces aquí ya hay más tiernitos mire mire aquí más tiernitos sí aquí más pollitos mire entonces este es el secreto mire cuánto pollaje tenemos aquí mire 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 sí ellos nacieron ahí solitos con con la con la luz del foco de hecho ya el último cinco, seis días ya los puede dejar ahí con puro foco ya no se los esté traspaleando si quiere pero ahí como ve y otro es si quiere usted todos los pollitos los paga ya a la gallina digo aquí al cartón todos los pollitos los paga usted aquí si quiere mire todo 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 incluso los huevos aquí mire aquí tus huevos ya los paga usted pasar aquí mire todos todos aquí los paga usted si quiere ya 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 mire ya mire todos los pollitos mire 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 otro secreto es si no tiene termómetro los huevos este foquito no lo pongo usted tan abajo porque se calienta mucho los huevos que el huevo esté calientito se lo pongo usted en la vejilla tiene que estar calientito si tiene un termómetro a 38 40 pero no yo no le pongo el termómetro nomás los huevos hay que estar los chiqueando que no esté muy calientotos que se quema el embrión y tampoco frío porque se muere el embrión una temperatura que esté como tibiecito el huevo siempre que no te ir viendo pues se lo pone usted en la vejilla y siente que esté calientito el huevo ya con eso van a hacer el pollito pero ya le dije le da esta marquita para que lo vea usted volteando dos o tres veces al día cuatro veces el tiempo en la noche con el tiempo acuérdese de voltelos y si no los quiere estar cambiando la gallina aquí mismo lo va a partir con los foquitos nomás y otra cosa ya mire esos pollitos no buscan a su mamá porque se crean mire ponle aquí no buscan a su mamá mire ahora aquí mire si quiere que esta gallina se vuelva a echar aquí porque no es unido ahorita por hoy busca aquí su unido si quiere que esta gallina se vuelva a echar le vuelva a echar huevos en la noche antes que se levante y deje los pollitos le vuelva a echar huevos y se va a volver a echar ella ten ten tu huevo ten ella se va a volver a echar ahí ya ve que como son de plata animales son muy son muy bravos ellos no mire ya entonces la quiere usted usar como encubadora ella ella le va a volver a partir si le echa usted más huevos a ella no mire no 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 mi niña no mi besillo ya ya no vamos pues entonces amigo eso nomás le quiero yo compartir si quiere usted tener muchos pollitos alumno así va a tener muchos pollitos nomás con un foco y ya se los quita la gallina y ya y con un foco también ellos ellos no comen el primer día ya el segundo tercer día ya ellos van a empezar a comer solitos eh señores ahí se los dejo de tarea y ya les dije si quiere volver a echar la gallina antes que se levante quítenle los últimos huevos y que los parte ahí con el foco y ella échale más huevos y se vuelve a echar ella no se levanta del nido ella no se va a levantar del nido hasta que vuelva a partir hay gallinas que yo le he echado hasta tres veces tres veces le he hecho huevos tres veces los parte ella por ahorita más que es mucho tiempo que también se entuyen de las patitas pero con una bella ahorita esta si salen los huevos de pavo real le vamos a echar huevos de pavo real que las partan porque ya están también muy buenas incubadoras muy buenas mamás para los huevos de pavo real si salen los huevos ahí la vamos a echar eso no ahí para la otra que es la otra que que se eche la vamos a echar los huevos de pavo real bueno amigos nomás se los queremos compartir los pollitos 28 días les dije 28 días aquí 28 días son los ahí en el foquito si se hace mucho calor luego a los 26 27 28 se va a aparecer ya ya porque la voy a dejar se unida o quiere sus pollitos aquí ya pues vámonos 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 ya vente vente ya pues ahora ya a despedir ok amigos aquí está partiendo todos los pollitos siguen partiendo ahí toda la falta que partan como 6 aquí nos pedimos espero que me hayan entendido y si no ahí les explico más bien otra vez hasta la vista babies bye 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 Gracias.